¿Tengo el mensaje todavía? Eso es importante saberlo. Está en espera, o sea que aún lo puedo contestar. ¿Queremos ir a Sakuza? Es sitio nuevo y sitio nue... Es un sitio nuevo, ¿verdad? Creo que lo voy a hacer. Vamos para allá inmediatamente porque puede que sea un sitio nuevo. Y eso es importante. Vayamos. Fuka, por supuesto, te he respondido más tarde. Pero es un día. Gracias, no puedo esperar y tanto porque a lo mejor no cierran, que ya es tarde. Nos encontramos en Shibuya. Allí estoy. Un festival, ¿eh? Quiero ir a comer algo de Takoyaki. Vamos para allá. No quiero dejar esperando a Fuka. Revisa el mapa. Creo que no tengo todos los sitios porque me darían un logro. Ah, Asakusa es la otra parte del templo. Es el templo este que tiene las tiendas y luego está la torre. Fuimos a la torre dos veces, pero nunca llegamos a venir a este sitio y por eso pensaba que era un sitio distinto. Pero creo que esta es la otra opción que te dan cuando vas a lo de la torre. O sea que el sitio estaba desbloqueado ya, pero no me sabía el nombre. Estoy contenta de haber podido venir aquí para devolver el Kumade, sea lo que sea, del año pasado. Gracias por ayudarme y lo siento. No hace falta disculparse. Ha sido divertido. Sí que hay mucha gente aquí. Está muy animado. Está muy animado aquí. Pudimos ir de nivel a Futaba ya, pero pensaba que esto podía ser un sitio nuevo, así que había que arriesgarse. Aunque por otra parte, vosotros tenéis al fin y al cabo la culpa de no haber follisqueado con la profesora, aunque yo dije lo de elegir la opción que elegimos. Pero da igual, me lavo las manos. Como siempre el problema es de la sociedad. Ha sido divertido. Aunque ya ibas a subir, me parece, de todas formas. Pero bueno, estoy contenta de oírlo. Este festival realmente está lleno de gente. Está bien, sí, está bien. De todas formas, no era pesado el Kumade, que es un Kumade. Padre siempre traía a los más grandes y elaborados para traer buena fortuna. Incluso hicieron un reportaje de ello en televisión. No podemos coger uno nuevo para este año, sin embargo. Estaba pensando en comprar uno para el ladrón del fantasma en su lugar. Pero no puedes por dinero o por qué. No estaba forrada todavía. Si lo montamos en el refugio, siento que algo bueno podría ocurrir. Oye, nos podemos llevar un regalo. Merece la pena. Tío, mi intuición está... Dando en el clavo hoy. Ah, perdona, ¿no había oído la voz de un hombre? Hola, Oya. No he quedado contigo últimamente. Pero bueno, ¿qué tal las fotos de Spider-Man? Algo me trajo a este festival. Poco sabía que me encontraría con la hija del... Del presidente. Enredada en un caso. Ignórame, como si no estuviera. Yo aquí. Uy, con el príncipe aburrido que he visto tantas veces, además. Fantástico. ¿Me ves así? ¿No te hacías pasar por mi novia? Para despistar al tío este de las fotos de Spider-Man. Al cual le cambiamos el corazón también, que yo recuerde. Así que deberíamos ir a ver eso. A lo mejor deberíamos quedar una vez con ella a ver qué ha ocurrido. Con lo de su jefe. O ya quedamos una vez con ella. No sé. Creo que esto significa que necesito una entrevista. Me niego. Deja a Haru sola. La pintonesa también se va a subir a todo el mundo. Pero el caso es que hay que priorizar ya los enlaces sociales del equipo. No por nada. Pero hay que subirlos. Más importante que los demás. Y estamos priorizando a todo el mundo menos a la gente del equipo. Y ya no puede ser. Me niego. Tengo que conservar mi imagen pública. Solo estaba de broma. Incluso yo tengo un sentido de la decencia. Lo siento. Se me hace difícil imaginártelo sin que esté borracha en el bar. ¿Eres un conocido suyo? ¿Una conocida suyo? ¿Suya? Da igual. ¿Que de qué va esto de una entrevista? Que sigue siendo semifamosa se supone. Tu padre murió hace poco. Por si no lo recuerdas. Le he entrevistado antes. ¿Me has entrevistado a mí? Pensaba que una... Dama de la clase alta como tú estarías fuera de su... Liga. De sus posibilidades. Ella es mi amiga. Es mi senpai en la escuela. Hay que priorizar posibles fojiskes ya, pero... Salvo Yusuke. Todo lo que queda de los enlaces sociales del equipo son fojiskes también. Así que eso. Yusuke puede hacer la grulla, así que vuestro argumento es inválido. Ella es mi amiga. Por ahora. Estamos trabajando en ello. No mucho, pero me planta... Verduras. Ya veo. Bueno, parece que me estoy entrometiendo, así que me aparte de vuestro camino. Ten cuidado con los medios. Tú eres parte de los medios. Especialmente en lo que se refiere a los hombres. No. No. Está bien. No hay de qué tener miedo. Salvo que la pilles borracha. ¿Cuánto retardo hay en el chat? No sé. Está bien o no hay de qué tener miedo. En realidad da igual. Está bien, sí. Todo estupendo. Eso espero. Hay puntos para todo el mundo. Las dos subían. Esto no ha servido para nada. Yu, regálame una cosa de esas para la habitación. Como decías, Haru. ¿De qué estábamos hablando? Esa es una conocida interesante. ¿Y por qué no la has visto en su elemento? Whisky con hielo es generalmente su elemento. Oh, así que ella coopera contigo también. Sí, creo que sospecha que somos ladrones fantasmas ya. No te preocupes por ello. Lo sabe el medio pueblo. Tal vez debería haberle pedido que me sacara una foto, como recuerdo. Bueno, vamos a reagruparnos y a comprar ese Kumade. Quiero saber qué demonios es un Kumade. Este Kumade es un poco distinto, pero por lo menos es mono. Podrías mostrármelo de verdad, no decir que existe. Bueno, por favor, pon esto en el refugio. Kumade. Vale, lo pondré, pero qué demonios es un Kumade. No recuerdo al Kumade. Gracias por lo de hoy. Vale, tenemos un Kumade. Si solo supiera lo que es. Eso me recuerda. Sódete de tienda. ¿A quién le importa el sódete de tienda, gato? Ponte al día. Internet es donde están las ofertas buenas, de verdad. Quiero ver mi Kumade. Kumade. ¿Hay alguna cosa más que no hayamos colocado? Creo que está todo puesto. Kumade. Oh, Dios mío. Creo que no vi este evento cuando jugué yo por mi cuenta. Creo que recordaría eso. Kuma es oso. Y oso es Teddy. Un Kumade. Eso tiene que darte recuerdos de Asakusa, ¿no? De Asakusa, precisamente, no. Pues no tuve nunca esta decoración. Creo que ha merecido la pena. Pero qué es. Es como una especie de decoración floral o algo así. Pero con el Kumade, con el Teddy. ¿Quieres seguir redecorando o no? Creo que ya estamos. El Feng Shui está estupendo. Ah, mierda. Le he dado sin querer a poner otra cosa. Nada, fuera. Fuera. Maravilloso. 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 Entre esto y la otra, estamos haciéndonos aquí un yo que sé. Oye, ¿y mi fuente de chocolate? Creo que tenía que elegir entre poner la fuente de chocolate y poner a la estatua esa. ¿Sabes qué? Que le den a la estatua. Quiero mi fuente de chocolate. Es mejor. Si te entra hambre a medianoche, puedes meter el hocico ahí o algo. Fantástico. Más referencias. Nunca hay suficientes. Sojiro quiere quedar. Y todavía no podemos quedar porque me pedí alguna cosa a nivel 5, me parece. Así que pasando. La pitonisa quiere quedar o tenemos un DVD. O la consola, que ahí está muerta de risa. ¿Qué hacemos? Podemos jugar a alguno de los juegos de la consola que ahí siguen existiendo. Ver el DVD de emergencias o algo así creo que había sacado. El de que me da cariño o no sé cuándo, o comprensión. O pitonisa. Pero el DVD que no se quede sin ver, que luego nos cobran. Sojiro es entendimiento. Y entendimiento es el DVD. Así que eso es una opción también. Porque por las noches creo que no hay ninguno del equipo. Por las noches se pueden quedar con distinta gente para los enlaces sociales. Pero para eso tenemos que tener las estadísticas. Chihaya. Pitonisa. Pero que luego ya digo, que el DVD va a haber que verlo. Antes del día 13 creo que era. Que no se nos pase. ¿Y cuándo? ¿Qué pelis hay? ¿Hay alguna peli nueva? Me da gallas. Y creo que esta ya la vi. Patshaw. Patshaw. So, las películas de So. Fantástico. No recuerdo si la hemos visto o no. Pero que es recordar que hay más opciones. Chihaya, queremos quedar contigo definitivamente. Me vuelven mis 100.000 yenes. Estoy ignorando diálogos así a lo loco. A ver. Ahora sí. ¿Querías algo más? Mierda. Ahora no me repites la frase. Estaba parecida deprimida por algo. Seguro que ella me lo contara. ¡Hacer un test de verificación! No hemos visto esa película. Pues podemos ver esa película también. Estás aquí para el test de verificación, ¿correcto? Bueno, voy a cerrar por hoy. Sin embargo, ¿quieres discutir algún otro tema? Sí. ¿En qué quedó tu enlace social? No me acuerdo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con Chihaya así? Gracias. Voy a cerrar la tienda, por favor. Espera. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Oye, deshonestamente. Aún creo en la existencia del destino. Quiero decir, las fortunas que veo tienen una gran... Un gran porcentaje de acierto. Ya, lo mismo me ocurre a mí en XCOM y fíjate luego lo que... ¿Qué pasa? Pero supongo que mi poder divino no es completamente absoluto, ¿eh? ¿Y te das cuenta de eso ahora? ¿Quieres hacer un test otra vez? ¿Quieres ponerlo a prueba de nuevo, más bien? ¿Y te das cuenta de eso ahora? ¿O quieres ponerlo a prueba de nuevo? Esto quiere decir que me va a poner otra misión que hacer en Tartarus seguramente. A Tartarus, más conocido como Aementos, pero más conocido como Tartarus, seamos honestos. Voy a tener que volver porque no hicimos lo de los chetos todavía. El tipo este que hacía trampas en los juegos... Podemos ir ya a por él. Lo que ocurre es que ir a por él realmente no le vale para nada, en realidad. Me da dinero, eso sí. Pero como tenemos que ir eventualmente a Aementos, se puede empezar. Pero este enlace social no es una prioridad para nada. ¿El que sí lo quieres poner a prueba? ¿Cuántos dedos estoy...? ¿No? Bueno, por supuesto, pero estoy segura que solamente acabaría en decepción. ¿Sabes? Me he preguntado en el pasado... ...si el destino realmente se puede cambiar. Pero siempre había concluido que es algo que estaba fuera de nuestro control. ...casi como... ...casi como si fueran la... ...las leyes de la naturaleza. Eterno, imposible de desafiar. Aún así existe gente como tú que puede ignorar esas leyes e imponer... ...su propia voluntad... ...al mundo. ¿Cómo puedo volverme... ...cómo puedo convertirme en una de esas personas poiesesantes? Te digo, ¿cómo no? Vendiendo piedras de sal. Fortalece tu voluntad. No lo sé. O cree en ti misma. Vaya respuestas más mamarrachas las tres. Pues deséalo muy fuerte. ¿Eh? O confía en... ...tus posibilidades... ...porque la confianza y la amistad... ...y esas cosas. Está empate de las tres opciones, yo creo. Confía en ti misma. Yo he jugado a la buena. ¿Creer en mí misma? ¿En lugar de en la... ...lectura de las cartas? Nunca lo había pensado de esa forma. Si al fin y al cabo sabes que lo de las cartas te lo inventas, no engañas a nadie. Esta ciudad sigue... ...encontrando formas de... ...alterar mis expectativas. No había nadie como tú en mi... ...ciudad en las... ...afueras. Sí, un pueblacho. Oye, Cezanne. Era una... ...un pueblo pequeño y tradicional... ...en lo profundo de las montañas. Poblado casi por completo por gente... ...mayor. Cuéntame más. Eso suena tan pacífico, tan... ...apacible. Por cierto, ¿el protagonista de qué pueblo se supone que viene? Nunca se sabe. Nunca lo llegan a decir. Cuéntame más. O eso suena tan... ...ya digo. ...apacible. Pues no me suena tan mal, fíjate. Durante el invierno prácticamente es inaccesible por toda la nieve. Eso... ...ya solamente debería decirte mucho. La juventud... ...de ahí están forzados... ...a ser estrictamente obedientes con sus ancianos también. No de forma explícita, por supuesto. Hoy hay un pequeño templo en el centro del pueblo. Ahí yo... ...ya no importa. Dejé... ...ese sitio para venir a esta ciudad. Ya no significa nada para mí ahora. Después de que llegara a Tokio... ...encontré el confort en esta piedra. Cada uno encuentra el confort donde... ...más... ...le parezca, pero una piedra, ¿en serio? Viene de alguien que... ...se atrevió a... ...preocuparse de mí. O a ocuparse de mí. Aunque solamente sea un monstruo con poderes extraños. Por eso es por lo que vendo piedras sagradas, aunque sean piedras de sal y es una estafa a mano armada. Me debe 100.000 yenes, todavía no lo he olvidado. Quiero ayudar a aquellos que sufren... ...de los destinos inescapables similares al mío. No, sabemos que te pasaba algo, eso está claro. Pero... ...¿por qué las piedras van a cambiar el destino si ya estás diciendo todo el rato que no se puede cambiar el destino? Pero ahora me pregunto si sirven para algo. Ahora te lo preguntas. ¿No les he enseñado los restos de la piedra? Aún los sigo guardando. Para estregártelos en la cara. Después de todo has conseguido cambiar el destino de los clientes sin una de ellas. Entonces que me regalaste, que me vendiste por 100.000 yenes, se supone que tengo una piedra de ellas. ¿Es realmente posible alterar el destino sin nada más que... ...meras palabras, actitud y pasión? Oye, no tienes eso, parecía brillante y caro. Si ese es el caso, necesitaré esto. Voy a enfrentarme al destino de cara, con mi propia fuerza. Ya, pero eso cógelo por si acaso se puede vender. El gato, no sé qué haces que no lo estás robando ya. Aunque... ...el... ...encargado estaría realmente... ...enfadado si lo descubre. ¿El quién, perdona? No estoy seguro de que te siga. ¿El encargado de qué? ¿O no te sigo? ¿De qué demonios estás hablando? Vale, ¿de quién es ese hombre? Oh, no te preocupes por eso, solamente olvídalo. Salvo que quieras sufrir mi maldición, claro. De todas formas, el destino... ...si el destino puede ser cambiado... ...tal vez incluso el mío pueda ser corregido. Que me cuentes ya que te pasa, deja de hacerte la interesante. ¿Verdad? No... ...funcionó para mí antes, pero tal vez esta vez... ¿Estás enferma de alguna cosa? O... Creo que funcionará. Todo depende de ti. Todo eso depende de ti. Creo que funcionará. O todo eso depende de ti. Salvo que tenga alguna enfermedad terminal, entonces estamos hablando por hablar. Conocemos a una doctora, pero... Todo va a salir bien, vamos... ...o depende de ti. Y depende de mí, porque a lo mejor no vuelvo a hacer tu enlace social, así que ya veremos. Que sí, todo va a salir guay. Sherman sería más como entrenador. No sé de qué estaba hablando de todas formas. ¡Cierto! Estoy esperando a ver nuestro... ...continuado intercambio, nuestras interacciones. Por lo menos... ...hasta que pueda conseguir cambiar mi destino. ¿Quieres decirme ya qué te pasa? Oye, asegúrate de poner... ...esfuerzo extra. Me aseguraré de poner esfuerzo extra en mis... ...adivinaciones para ti. Siento la motivación intensa de Chihaya. Antes estaba como deprimida. A esta le pasa algo de verdad. Nivel 4 solo. ¡Uff! Pues vaya. Gracias por lo de hoy, polloces San. ¡Hasta la próxima vez! ¡Buenas noches! ¡Uff! 12,5% de aprobación. Y creo... ...que lo vamos a dejar por hoy. Vamos a hacer... ...una mañana más. Venga. Lo dejamos por la noche. Se supone que vamos a enviar la tarjeta al 18. Quedan 11 días. Gato, no hace falta que me lo digas. Todos los santos de los días. No, entrenar. Pues fíjate que no, chiquillo. ¿Cuáles son tus planes? Mis planes son quedar contigo probablemente. ¿O Fuka? ¿O Yusuke? ¿O el chiquillo? Espera, ¿a quién le importa el chiquillo? Se llama Shinya. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Qué es un Shinjiro? Nadie lo sabe. Pues Shinya es menos todavía. Así que eso. ¿Yusuke o Fuka? Fuka, Fuka. Pues Fuka. Yo veo a Yusuke. Yusuke, vaya. Yusuke. Fuka está a menos nivel. ¿Va a haber que subirla? También yo digo, va a costar al principio Makoto. Un momento, Makoto está disponible también. No está disponible. Fuka está solamente a nivel 1. Los primeros niveles van a ser gratuitos. Los últimos niveles de Yusuke no tanto. Hacemos Yusuke y luego hacemos Fuka. Haru. Es que está reñido. Creo que han dicho más Yusuke. No estoy súper seguro. Venga, Fuka. En el tejado. Fuka. Deja las plantas, hombre. Que van a buen ritmo. Que se cuidan solas al sol. Tenemos que esperar hasta el día del anuncio. Me ocuparé de las plantas hasta entonces ya. Pero un rato sigue es que luego es peor. Aunque hablan. Les puedes poner música. Dicen que es bueno. ¿Necesitas algo mientras tanto, Anime-kun? He venido a verte. Gracias. ¿Por qué? Gracias. Me disculpa. Estoy bastante ocupada cuidando las plantas. Pero ya. No te estés con las... Ya digo, no les atosigues tampoco. Deja ese espacio. Lleva tiempo para alguien tan torpe como yo. Claro, parece que está ocupada con las plantas. Por su... Por ella misma. Solamente... Me entró... Buah. Solamente la entorpecería con mi nivel actual de proficencia. ¿Por qué sois todos tan exquisitos? Tengo nivel 4. ¿No te vale? Para mirar crecer las plantas. Que ya digo, uh, sol, un poco de agua y ya está. Podría a lo mejor ayudarla con... Si tuviera proficencia trascendental. ¡Santa madre de Dios! Hay que ser Jesucristo para cuidar de 4 tomates. Que no te voy a decir yo que cuidar del campo será fácil. Pero vamos. Como para necesitar nivel 5, ¿no? ¡Yusuke! ¿De qué estábamos hablando? Necesitamos de repente más proficencia. Teníamos que haber sacado el otro DVD. Pero este lo vemos ya por mis narices. ¿Cuáles son tus planes para hoy? Nos vamos a encontrar. Podemos... Podemos llegar rápido allí desde Shibuya. Estar en la estación, bla, 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 quedar. A lo que íbamos, Yusuke. Nuestra única opción ahora es esperar hasta el día propuesto. Esto quiere decir un poco que a estas alturas tendríamos que tener los niveles 5 ya. Así que hay que subir esas estadísticas. ¿Cómo planeas pasar el tiempo hasta entonces, anime? Quiero quedar contigo salvo que de repente me pidas nivel 5 de alguna cosa más. Tienes que tener muchísimo tiempo libre si esa es tu decisión. ¿Cómo está tu horario? ¿Estás disponible? Desearía unirme a ti si fuera posible. Siento que puedo subir de nivel, así que eso es bueno. Vamos a quedar. Gracias. Me gustaría entrar a Mementos otra vez hoy. Creo que ese sitio contiene la verdad sobre el corazón humano. Vamos para allá. Pues vamos. Oye, ¿quieres derrotar al tío que usaba chetos? Porque lo podemos hacer de paso, ¿no? Este sitio nunca deja de sorprenderme. No importa cuántas veces venga. Me parecería más normal necesitar entendimiento para quedar con Fuka que no proficencia. Por amor de Dios, su padre murió recientemente. Va a haber que ir con algodones para entrar ahí dentro de ese enlace social. Pero no, el padre lo ha olvidado ya. Va a haber que ir ahí. Te habría que ir con pies de plomo para hablar de lo que sea con Fuka. Pero no. Proficencia, plantas. Ok. ¿A dónde va si quiere este pasaje? Me siento como si me estuviera intentando succionar dentro solamente mirándole. Así que este es el corazón de los hombres. Es feo, pero también bello. Esa dualidad es la que hace que la humanidad sea un sujeto tan interesante. Como sabes, he estado confuso recientemente sobre el motivo tras mi arte. ¿Realmente quería ser reconocido o quería capturar la belleza pura? ¿Era debido a mi talento o solamente era mi... Mi entorno, vamos, la forma en la que le criaron? Cada respuesta parecía correcta al principio, aunque aún así resultaba ser falsa después de una examinación más profunda. ¡Anime! Cuando mi madre estaba pintando el Sayuri, ¿en qué crees que estaba pensando? En el amor por su hijo, en el dolor de la separación, o no lo sé. La planta de nuestro cuarto no es tan exquisita y sigue viva después de todo este tiempo, así que eso. Y me da entendimiento y no proficiencia. Pero el caso es que todo el mundo pide mucho, pide demasiado, la gente empieza a pedir mucho de nosotros ya. Se están creyendo que estamos subiendo las estadísticas de forma adecuada, pero es mentira. Pues con lo que hemos tardado en subir el 5 de encanto, no quiero saber yo lo que vamos a tardar con la proficiencia que tarda en subir bastante. Pero esta vez no se nos tiene que olvidar hacer ganzúas, pero ni de coña. O tal vez ir a pescar, creo que eso va a proficiencia también. ¡El amor por su hijo! Ese amor es casi vergonzoso que me lo... tengan que mostrar, vamos. Pero probablemente tengas razón. Tengas razón. Vale. Sin embargo, creo que no es la única cosa en la que pensaba. Parece que el Sayuri... Parece ser que el Sayuri... se suponía que tenía que impartirme algo. Y a todos los otros, todos los demás que lo vieran... De hecho... Amor... Lamentación... Lamentación, soledad, ansiedad, calma y esperanza. Todas las emociones que mi madre sintió están... Reunidas... A plena vista... Para el que lo ve... Para el que vea el cuadro, vamos. Por eso es por lo que... Por eso tiene un impacto tan profundo en aquellos que lo ven. Un impacto... Único... Tan profundo para aquellos que lo ven. Mis cuadros... Mis cuadros... Palidecen en comparación con... Tanta... Profundidad de... De... Sentim... De significado... Igual sube proficencia... Pero a veces suben a veces... No, es la... Guarrada... ¿Cómo podría esperar... Reunir... O... Reflejar... La belleza pura... Con mi paleta limitada? Aún así, ese cuadro... Es el que me ha hecho seguir todo este tiempo. Durante... Las noches particularmente difíciles... Estaba ahí para calmar mi tristeza. Actuaba casi como un rayo de luz cortando a través de la... Oscura... De la sombría oscuridad, incluso. Quería crear... Un... Un... Un foco de esperanza similar para otros... Pero parece... Que perdí de vista ese objetivo. Mira, este mundo es oscuro... Y... Ehh... Este mundo... Es oscuro y... Agh... No me sale la palabra que quiere decir... Pero... Que no da tregua... Anime... Este mundo es un sitio oscuro y sin tregua... Anime... Pero por eso... Quería... Blandir... Mi... Pincel de nuevo... Quería darle esperanza a aquellos que vieran mis... Mis cuadros... Realmente has cambiado, Yusuke... Yo creo que sigue buscando la misma meta que seguía buscando al principio... Esa es una gran idea... No va a ser fácil... Implacable... Si Kawakami nos da tiempo podemos hacer ganzúas... Es... La única forma yo creo más inmediata de poder subir esa proficiencia... No, yo me refería a si nos da tiempo en clase... Podemos aprovecharlas para hacer ganzúas... Eh... Realmente has cambiado, no es cierto... Yo... Sigue a lo mismo de siempre... Pero que... O sea... No es mala cosa... Pero... Realmente cambiar... Cambiar... No me ha cambiado para mí... Pero bueno... El 1 o el 3... La gente no dice nada... No va a ser fácil... Yes... Seguro que no... Espero... Que... Espero que esperes... Por muy... Espero... Que esperes, esperes... El... Renacimiento de Yusuke Kitagawa... Había olvidado tu apellido... O tal vez nombre... Cómo funcionaban en Japón las cosas... Da igual... Ahora utilizaré mi arte para pintar... Por encima... De la oscuridad de este mundo... Se convertirá... En un reino... Vivo y lleno de esperanza... Espero... Que sea... Una... Cosa digna de ver... Tal vez lo veas algún día, anime... Siento que hay vínculo con Yusuke... Ha aumentado... Cuánto nivel... No puede estar bajo... Nivel 9... Más de lo que esperaba... Pensaba que esto era nivel 8... No has llegado a exponer tu cuadro... Quería ver tu cuadro expuesto... Proteger... Puede sacrificarse por mí... De un ataque mortal... Eso siempre es bueno... Esta luz radiante que crece dentro mío... Debe ser la luz de la esperanza ya... Pero al final te rajaste y no expusiste... Debo pintarla... Puedo sentir sombras en el área... Deberíamos irnos de mementos... Vamos a dejarlo ya... Madrita sea... O... Ah... Vosotros dos... Kawanabe-san... ¿Vas de camino a casa? Claramente tienes... Tiempo libre, Yusuke-kun... Estoy... Voy de camino a preparar la competición... Hablando... De ello... ¿Planeas entrar? Por supuesto que sí... Pensaba que... Al final no ibas a entrar... Tu orgullo... Puede que no esté demasiado contento con el resultado... Después de todo... El... Puesto de ganador no es solamente... No es simplemente tuyo para... Que lo cojas... Supongo que... Si... Al final decides... Entrar... Es decisión tuya, sin embargo... Cuanto más mejor, ¿verdad? Jajajajaja... Eh... El... Puesto de vencedor... Ah sí, esperaba que mi talento... Esperaba demostrar mi talento... Esperaba demostrarle... Mi talento... Para llevarme... El... Premio a casa... Eso ya no me importa, sin embargo... Voy a entrar... Voy a presentar mi cuadro solamente para... Que... La gente pueda estar expuesto a él... Bueno... Ya hablaré contigo después... Anime... Hasta luego... Vamos a cortar... Ya por hoy... Y mañana más... Y a ver si podemos llegar prácticamente hasta el punto en el que... Vaya que enfrentarse al jefe... Pero es que ahora estos días van a ser enlaces, enlaces, enlaces... Y más enlaces... ¿También va a atrapar al culpable? ¿Qué está haciendo la policía? Esto me suena... Haced vuestro trabajo... No sois nada más que ladrones de impuestos... ¿En cuánto tiempo vais a dejar que los ladrones fantasma anden por ahí sueltos? Este país está acabado... O sea, mejor que alguien tome la respons... Se haga responsable... Pues... Yusuke al 9... Yusuke va a subir al 10... En muy breves... Y eso es bueno... Mientras tanto... Para el próximo día... Que va a ser mañana en el live stream... La reportera quiere quedar... Sojiro... Seguimos sin tener... No sé qué estadística... Creo que comprensión... Tenemos un DVD de ello, por cierto... La reportera quiere quedar... Hay que ver el DVD... Hay que ver definitivamente el DVD... Ajedrez espacial que no sube de nivel... Y... DVD... Ya veremos el próximo día qué hacemos... Pero voy a guardar... Que por cierto no he guardado en todo el día y se podría haber fastidiado... Así que eso... Mañana más enlaces sociales... Y a ver si para la semana que viene... Podemos hacer el jefe de una vez... Venga... Nos vemos entonces... Hasta mañana... Adióooooooos... Adiós... 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 Adiós...